y agradecemos todo esa enseñanza que viene dando desde 2018 así que estamos muy felices de tenerlo nuevamente el doctor Fernando Arroyo Tellez quien es el doctor Teo, el objetivo de nuestra creación de la organización también el profesor Víctor Hugo quien es nuestro padre nuestro todo el desarrollo de competiciones, de mariclaje, de todo y gracias a él y a esa espontaneidad que siempre tiene para nosotros y para todos los alumnos entonces estamos logrando estos cursos y toda la formación que viene llevando también es ese año nuevo gracias a todos los emocionados de los profesores ustedes ya lo conocen mejor que yo muy apasionados y comprometidos sobre todo estamos muy contentos de este grupo de entrenadores y formadores que vienen con toda esa voluntad con toda esa pasión tratando de aprender mucho más cada día para poder llevar a sus conocimientos y convertirse realmente en los formadores y reformadores que es lo que están con la cifra vamos a enseñar nuestro trabajo entonces poniéndonos de pie y escuchando las palabras ¡Gracias! 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 Jugar al fútbol es un sí, pero jugar al fútbol simple es la cosa más difícil que existe. Eso dijo Johan Kort. Así que por eso tenemos a este grupo selecto de entrenadores y formadores. Y vamos a darle la palabra al Profesor José R. Flores para su intervención. Bueno, buenos días nuevamente. Muchas gracias a Dios por la nueva oportunidad que nos da este día. Gracias a CONCATAF por la dirección del rumbo que nos han que llevar a los países del área de la Confederación. Gracias a la Federación por el apoyo a nuestra formación de formadores. La mesa que representamos hoy es una mesa de compromiso, como dijo Víctor. Es la fuerza que necesitamos en cada uno de los países. Gente que viva esos proyectos, como lo hace Víctor, como lo hace Marcos, como lo hace el doctor Fernando. El compromiso que adquirieron cuando llegaron a la Comisión de Organizadoras. Y el que tenemos nosotros, que recién lo hemos estado hablando, es un compromiso muy grande. Decía Víctor Víctor, enseñar a mejorar fútbol es uno de los compromisos. Y qué herramientas tenemos para mejorar la educación, que es una de las fuerzas de las herramientas más grandes que podemos sacar del máximo provecho. Entonces, como parte de la unidad de la unidad de la educación, parte de la unidad de desarrollo y el compromiso que tenemos, todos los que están participando acá, desean bienvenidos a este proyecto nuevo para nosotros, pero ya que en 2018 viene tratando la manera de ayudarnos en su pareja. Bueno, en el fútbol todos disfrutamos y el gol debe ser un pase a la red. Así, le paso al profesor Víctor López Lada para que le diga las palabras a los ciudadanos. Profesor. Muchísimas gracias. Nuevamente, buenos días a todos. Doctor, muchísimas gracias por estar acá. Realmente, como acá, está muy complacida y agradecida por todo ese apoyo que le ha dado la Federación Salvadoreña a este proyecto, a este proyecto que hemos iniciado, como dicen, desde 2018, y cada vez lo vemos más cerca. Y lo vemos más cerca por el esfuerzo que ha hecho el Departamento de Desarrollo, el Departamento de Educación, la Federación, y principalmente ustedes. Ustedes han sido parte de ese inicio y ese camino que vamos. Tenemos 41 federaciones en Punta Capa, y no todas han ido encaminándose en la forma como hemos hecho la Federación Salvadoreña. Ya la Federación Salvadoreña hizo la solicitud para ser parte de la convención y esperamos que pronto vean hacer la evaluación para que podamos dar el último paso que necesitamos para que El Salvador ya se encuentre en la comisión de entrenadores de Punta Capa. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por esos pasos que vamos dando. El Salvador, Centroamérica, Punta Capa, necesitamos la vida. El fútbol ahora, sus tendencias del fútbol, los cambios que se dan en el fútbol, ahora son muy continuos. Necesitamos que todos los que estamos involucrados en el fútbol estemos capacitados para esos cambios. Para que no exista esa gran diferencia que en los últimos años y que ahora vemos entre un fútbol y el otro. Como el CAF quiere reformar, el estar compitiendo a nivel internacional, a nivel mundial, con sus selecciones nacionales, con sus clubes, y para eso necesitamos una proporción de entrenadores. Estamos convencidos que formando buenos instructores y buenos entrenadores vamos a formar buenos trabajadores. Esa es la meta y es el objetivo de la convención. Nuevamente, muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros en todo este proyecto y demostrar que sí se puede hacer el cambio que todos queremos en este cambio. Muchas gracias. Profesor Santiago dice que ningún jugador es tan bueno como se ha dado junto. Así que profesor Santiago. Muchas gracias. Nuevamente buenos días. Un placer estarse nuevamente acá. Usted siempre me ha hecho sentirme bienvenido llegando a mi casa aquí en San Pablo. agradecer nuevamente a la operación a los otros planos por participar siempre en el programa y ayudar y yo quiero agradecer a Salvador a Iraeta a la CUR a el profesor Victorino por esa entrega que siempre han dado por mejorar la educación y el futuro salvadoreño y a todos ustedes que están aquí para ustedes ya han estado y varios años siempre, como decimos allá en México siempre están aquí en el cañón tratando de absorber lo que estamos pretendiendo y escucharlos de viva voz la alegría con la que ustedes están recibiendo la información que es útil para ustedes nuevamente unidos y unidos por el profesor nacional que lo que llevan como ha sido siempre nuestra tarea no es fácil por eso estamos acá lo importante es que estamos convencidos de que debemos formar desde la base la tarea es recuperar la ilusión de los populistas hay muchas heridas que sanar pero para eso estamos con un pulité de regionalización que está dando todos sus esfuerzos y todo el apoyo necesario para que el fútbol salvadoreño por la ayuda de CONCACAF de PIPA y de todos los que estamos involucrados podamos sacar para el doctor Fernando de ellas por favor por favor muchas gracias señor de la mesa de los dos señores emprendedores formadores tengan todos ustedes muy buenos días maestra su casa que es la Federación salvadoreña para dar continuidad a lo que sería el curso de licencia clase C en esta su segunda fase y de este modo pues seguir actualizando los conocimientos que se están dando en este curso conforme a lo que son las directrices de la unidad de educación de la CONCACAF aprovecho para felicitarles de verdad a cada uno de ustedes por su compromiso por su dedicación para avanzar en su carrera pues como es un de nuevo formador y en lo que voy a hacer pues los colores patios que el salvador pues tanto necesita como todos sabemos este proceso ha tenido algunos contratiempos principalmente debido a lo que fue la pandemia del COVID 2018 arrancamos tuvimos pues que ponerle un par por un tiempo y pues reiniciamos con lo que sería la primera fase de este curso en el mes de marzo ya ahorita ya no la estamos normalizando pues las cosas van caminando como deben de estar el fútbol es mucho más creería yo que un simple deporte es una pasión es una forma de vida y una herramienta poderosa para lo que es el desarrollo personal y comunitario de nuestro país y de todos los países como entrenadores formadores ustedes tienen el privilegio pero además la responsabilidad de guiar a los futbolistas y moldear sus habilidades fortalecer lo que es su carácter y sus valores tienen pues en sus manos una gran responsabilidad la obtención de lo que es esta licencia clase C de la FESUR debe ser un ícono importante en su trayectoria profesional representa un reconocimiento a todos sus conocimientos que tienen a su experiencia a su compromiso con la excelencia en el campo de juego esta licencia le brinda pues la oportunidad de seguir creciendo de seguirse desarrollando como entrenadores como formadores mejorando sus habilidades técnicas mejorando sus habilidades tácticas y más que todo de liderazgo para lo que son los muchachos esta segunda fase del curso les permitirá pues demostrar sus habilidades de sus conocimientos a través de los trabajos que ustedes van a venir exponiendo en estos días y para lo cual les deseo la mayor de las fuentes ser un entrenador no se trata solo de conocimientos técnicos también implica un modelo a seguir un líder un mentor para sus jugadores les animo pues a fomentar lo que es esta cultura de respeto trabajo en equipo y ética deportiva en lo que son sus equipos su influencia en los jugadores va más allá de lo que es el campo de juego deben ayudar después a convertirse en personas íntegras y en personas responsables aprovechen lo que es esta segunda fase del curso para absorber cada uno de los conocimientos que este gran equipo les estará brindando la colaboración e intercambio de ideas entre ustedes y sus instructores son fundamentales para seguir mejorando y adaptándose a las demandas cambiantes que el fútbol profesional y el fútbol en general está demandando de todos y cada uno de nosotros muchísimas gracias y les deseo el mayor gracias doctor por esas palabras cumplimos de esta forma el acto de inauguración ahora les invito para poder hacer la fotografía oficial y y y y y y